Ladies and gentlemen, dedicado a todos los vividores, folladores y borderlines Amador Rivas, Capitán Salamis in the house Y, vivitar del mundo, merengue, merengue Y, pataco, todo el mundo bailando el mandanga está Dime que te gusta, dilo nena, te voy a dar salami aquí en la arena Me da igual si eres rubia o morena, tengo pa' ti matangate, la buena ¡Sácalo todo! Dime que te gusta, dímelo a mí, te voy a dar salami a ti, a ti, a ti Tú mate en la arena y hagamos la croquet, que luego te doy una vuelta en mi corvette Dime que te gusta, dilo nena, te voy a dar salami aquí en la arena Me da igual si eres rubia o morena, tengo pa' ti matangate, la buena En mi yate o en mi limusina, te voy a poner fina, filipina Vente conmigo un rato al camarote, que estoy tomando el sol todo palote ¡Almaní! ¡Esto es el mandanga estoy! Tómalo Dáselo Siéntelo Gózalo Pásalo ¿De qué me hablan? De la mandanga ¿Por qué tú quieres mandanga? ¡Ella quiere mandanga! ¡Todos quieren mandanga! ¿Qué pasa con la mandanga? ¡Que todo el mundo quiere mandanga! ¡Todo el mundo quiere mandanga! ¡Todo el mundo quiere mandanga! ¡Esto! Dime que te gusta, dilo nena, te voy a dar salami aquí en la arena Me da igual si eres rubia o morena, tengo pa' ti mandanga, cadena buena Vente conmigo un rato al chiringuito, una camisa siesta y un pinchito En Japón y en Ibiza o en Miami, tengo siempre en oferta, el salami ¿Verdad que habéis sudado la mandanga? ¿Habéis sentido la mandanga? ¿Habéis bailado la mandanga? ¿Os ha gustado la mandanga, verdad? Pues si queréis contratarnos, tenéis que mandar un mail a fermintrujillo arroba espetomail.com